En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Es un lujo tener a Fernando, cada jueves. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte. Ángel, el placer es nuestro estar aquí contigo, que nos dan esta oportunidad, que mucho agradezco. Bueno, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Pues es que te digo, siempre te me adelantas, estimado Ángel. Yo tengo primero que sumarme a lo que acabas de comentar. Me parece muy interesante y delicado al mismo tiempo lo que está sucediendo en el Congreso Local del Estado de Querétaro. Y me gustaría empezar por el principio. Me parece, estimado Ángel, que las elecciones son un mecanismo para integrar gobiernos e instituciones. En este caso, el Congreso del Estado, el Poder Legislativo Local, la Casa del Pueblo de los Querétanos, se integra por 25 legisladores, 15 electos por el principio de mayoría relativa en distritos electorales, otros 10 por el principio de representación proporcional, los famosos plurinominales, cuya elección depende de los resultados de las elecciones en los otros 15 distritos. Y el mecanismo electoral sirve para que se integre el Congreso del Estado, que va a funcionar durante una legislatura que se compone de tres años. Pero, Ángel, cuando queda finalmente concluido el proceso, cuando ya se resuelven las impugnaciones que se presentaron, que fueron muchas, hubo para este caso 26 impugnaciones. Fíjate, 26 impugnaciones en un Congreso que se compone por 25 diputados. O sea, hubo más impugnaciones que legisladores. No puede ser. Pero bueno, ya se terminó. Me parece que debe de existir la elemental madurez por parte de todos los actores políticos, independientemente de la divisa que representan, para comprender que terminó la elección y que ahora, si bien sí politizado, porque un Congreso es una arena política por esencia, por naturaleza, es la arena política más importante que hay en el Estado y más pública que hay, pero también hay una responsabilidad legislativa. Y pareciera, Ángel, que no superamos esa etapa electoral. Primero con esta reforma hecha por la legislatura anterior para castigar a la próxima legislatura, señalando que ahora la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva las van a manejar quienes obtengan más votos, no quienes ganen más distritos, lo que es, per se, un argumento que incluso está en este momento cuestionado judicialmente. Vamos a ver qué se resuelve. Y ahora el tema de las prerrogativas. No te quito. Me parece que los legisladores del Partido Acción Nacional tienen que procesar que cuando menos en esta legislatura no tienen la mayoría. Y como tú bien decías hace un rato, pueden ser una oposición muy relevante, pueden ser una oposición determinante incluso a través del trabajo, de la experiencia política, a través del trabajo inteligente parlamentario para no caer en estos dimes y diretes legislativos que lo único que hacen es obstruir la evolución legal de un Querétaro muy dinámico que requiere hoy más leyes y mejores leyes, que no lo va a estar esperando esta dinámica, que hay un gobernador muy activo que está permanentemente buscando atraer inversiones, generar desarrollo. Es muy indicativo, Ángel, que la primer visita que hace Claudia Sheinbaum como presidenta de la República a una entidad no gobernada por Morena sea Querétaro. Que la primer visita que hace una entidad en la que no hay un tema catastrófico como fue el caso de Guerrero sea Querétaro. Es la primer visita de una agenda política de desarrollo, impulsada por el gobernador Mauricio Curi, pero bueno, que se ve que hay buena voluntad de la presidenta no obstante las diferencias políticas. Y tenemos un Congreso que no logra superarlas, que a diferencia de los ejecutivos federal y local que sí están pudiendo entender que ya pasó la elección y que viene un tiempo distinto, seguimos atorados en el Congreso local, en una reyerta electorera que poco ayuda al trabajo parlamentario que urge hoy a Querétaro. Son las 7 y 43, conversamos esta mañana con Fernando Ortiz Proal y te digo algo, Fernando, aunque sea por puro pragmatismo, o sea, si no lo crees fervientemente, piensa en los resultados que van a tener tus acciones. Es tan sencillo como eso. Decía yo hace rato y lo reitero, todo lo que haga el Partido de Acción Nacional en este momento en el Congreso local y esta manera berrinchuda de actuar en consecuencia, les va a cobrar dividendos en el año 2027, porque además tenemos unos morenistas que, si no lo saben en lo local, los van a asesorar en lo nacional y les van a decir, de ahí agárrate y hazte la víctima. Pienso en un partido de fútbol donde fulanito de tal llega y el contrario, pues apenas le rozó con el hombro, pero este se va a dejar caer, va a tirar cinco piruetas y al estilo de Neymar. Va a decir, es que casi casi me fracturaron la tibia y el peroné. Son muy buenos para eso. Entonces, decía yo, por puro pragmatismo, tendría que entender a Acción Nacional que todo lo que haga en el Congreso en este momento le va a traer consecuencias en el 2027. Si actúan como una oposición responsable donde hay diálogo y donde se privilegian cosas, la ciudadanía, nosotros los ciudadanos, no piensen que somos niños de párvulos o de kinder. Vamos a ver cada cosa y le vamos a dar a cada cosa su lugar. Si actúan como oposición responsable, se les va a premiar. Si actúan como oposición berrinchuda, la misma gente lo va a tomar en cuenta cuando llegue el momento. Así es, Ángel. Mira, entendemos que venir de operar con mayoría cómoda a de repente perderla, no debe de ser fácil. Entendemos que era para muchos legisladores de Acción Nacional un escenario no previsto lo que sucedió, que se cambió de golpe lo que habían previsto. Pero al final la política es capacidad de adaptación y es una muy mala idea pelearte con quien representa o con quien tiene la mayoría en un órgano en el que las reglas de la mayoría resuelven las cosas. Están arrancando mal. Ahí viene la integración de las comisiones, ahí viene el tema del presupuesto, la revisión de la cuenta pública. En fin, tienen temas muy delicados de confrontación natural y lo ideal es que se resuelva, que se resuelva de qué manera va a poder el Congreso. Insisto, no seamos ingenuos, siempre va a estar politizado un parlamento, pero que esa politización no esté por encima de la responsabilidad legal y constitucional de legislar que tienen quienes integran el Congreso local en el Estado de Querétaro. Ese es el punto. Me parece que el gobernador lo entiende, me parece que hay un ejecutivo consciente, me parece, por ejemplo, que en el Poder Judicial en Querétaro, a diferencia de lo que estamos viendo a nivel nacional, se resolvió el relevo en la presidencia por el magistrado Braulio Guerra, que es un hombre preparado, es un hombre sereno, es un hombre querido en Querétaro, es una persona que ha logrado, a través de una trayectoria importante en distintas funciones, acreditar una gran capacidad. Y bueno, está bien el judicial en un momento difícil. Complicado. Está bien el ejecutivo, hay responsabilidad en las decisiones ejecutivas. Bueno, acompasemos con un Congreso que sepa, que aprenda a trabajar en nuevas circunstancias por el bien de Querétaro. Son muchos los retos, Ángel. Ha cambiado la cara poblacional de Querétaro, la cara delincuencial. Vemos hoy, ayer veíamos un día, muy, muy complicado, con ocho ejecutados en el estado de Querétaro. Ha cambiado la cara del delito. Ha cambiado la manera en la que los queretanos interactuamos. Y eso exige, para mantener la calidad de vida que ha caracterizado a Querétaro, una muy decisiva e inteligente forma de gobernar. Y es corresponsabilidad de los tres poderes que integran el estado queretano. Además, me parece que van a pagar justos por pecadores dentro de Acción Nacional, porque esta iniciativa que, comillas, presentó Mau Cárdenas, pues, a final de cuentas, yo estoy seguro que él ni la vio pasar, o sea, nomás se la mandaron y le dijeron, tú la vas a presentar, te toca a ti. Y de inicio, un chavo que es un cuadro, que me parece que es inteligente, que tiene capacidades, que estoy seguro que todos los que están sentados ahí, de todos los partidos que son representados en el Congreso local, como en cualquier otra parte, están pensando en su futuro político. Ya desde ahora, o sea, sin querer, queriendo, como dijo el chavo del ocho, ya este, le aventaron una maldición a Mau. Le aventaron la chamaca, la juvenil, y Ángel, interesante además el tema de los partidos, porque a nivel nacional y local vemos cómo el PRI se va desangrando, vemos cómo va incluso perdiendo a esa militancia que parecía inamovible, o sea, se están quedando solos los muy pocos PRIistas que van quedando en los muy pocos cargos que les puede ofrecer ese partido a quienes buscan una posición. Vemos en el PAN también problemas, viene el nieto del fundador de Acción Nacional, Gómez Morín, a decir, bueno, si esto sigue como va, que así va a seguir, y Jorge Romero va a ser el presidente de la Acción Nacional, nos vamos. ¿Qué significa eso? Bueno, también una pérdida, en este caso, de una liga de identidad y de militancia, que bueno, ¿a qué va a llevar? Pues a que el día de mañana se diluye a la oposición en México, ¿no? En beneficio, pues, de quien está gobernando. De por sí y malamente, la oposición trae pésimos números y con estas ayudaditas, pues obviamente, van a terminar por pulverizarse y quien va a terminar ganando va a ser el partido Guinda. Claro, porque al final, Ángel, si hacemos futurismo, como están las cosas y como se ven venir, ¿convendría una coalición o alianza en 13 años? Pues hoy se ve complicado, ¿eh? ¿Qué pasa con los que no jueguen en una coalición o alianza? ¿Perderán el registro? O a lo mejor terminan ganando, si ofrecen buenos cuadros, si ofrecen buenas propuestas, ¿qué tal que ahí es a donde la gente va a terminar por refugiarse? Pero es lo que no se ve, hay una, en mi opinión, Ángel, total falta de comunicación entre los partidos políticos y la ciudadanía, ¿no? O sea, están, cuando menos los de oposición, atrincherados en sus intereses y ya no hay canales de comunicación entre los ciudadanos y esos partidos como para que puedan representar una opción fresca o nueva o un canal para que los jóvenes que tengan aspiraciones políticas puedan participar, ¿no? Y al perder eso, bueno, pues finalmente te va secando, ¿no? O sea, pierdes la raíz, el árbol a veces dura un poco más, a veces es más rápido, pero finalmente se va a terminar secando. Es como los trenes, llevan una inercia, entonces, si el maquinista se muere, este, no se va a notar hasta dentro de tres kilómetros cuando le toque hacer una bifurcación. Claro. Y el maquinista no va a saber hacer los cambios porque obviamente ya no está puesto ahí. Lo mismo siento que está pasando con los partidos. No se han dado cuenta que traen una inercia todavía, pero tarde o temprano se va a acabar. Mi abuela, que solía ser muy sabia, me decía cuando yo tomaba alguna decisión que ella cuestionaba, ya ni me decía nada, nomás decía, en tu salud lo hallarás. Así es, que es su perro y ahí lo bañan. Ya veremos a ver qué pasa con ellos, pero ojalá que lo entiendan. Yo no sé a nivel nacional qué va a pasar, pero en lo local yo no sé quién demonios los está asesorando en la legislatura al Grupo Parlamentario del PAN, pero ojalá, ojalá que escuchen esto que estamos diciendo porque no es por ahí y si siguen por ese camino les va a costar y les va a costar caro. Sí, una batalla perdida. Pues sí. Ojalá, ojalá no sea así, pero bueno. Ni hablar. Fernando, siempre es un privilegio platicar contigo. Al contrario, el placer es estar aquí contigo. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días, Fernando Ortiz Proal con ustedes como cada jueves. Son las 7 y 50.